Hola ¿Hola? ¿Ya viste el cielo? Sí ¿Y qué? Asómate a la ventana Es un accidente, sirenas nos sonarán Que no fue previsto y nos hace desmoronar Nunca has sentido delicadeza e inocencia Tú no tengas dudas que nuestra fe es realidad Jamás has pensado con fuerza y desesperación Que alguien va a perder y ya no podrás seguir de pie Las fotos que miro y las cosas de nuestro ayer Voy sola me hacen sentir Y yo te quiero pedir Guésame Locos altos al azar, triviales incidentes Oportunidad sin par que a mi conciencia elevará Jamás has pensado con fuerza y desesperación Que alguien va a perder y ya no podrá seguir de pie Nunca has sentido replicar esa inocencia Tú no tengas dudas que nuestra fe es realidad Ya hago trampa y tú juegas, pero eres la única Como un juego del azar, sin saber si me amaras Bústame, 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 bústame Tú, amor, bústame, 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 bústame Si el amor te sientes de la costa Bústame, 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 bústame Bústame, bústame, bústame Tú, amor, bústame, bústame, bústame Bústame y hasta que duele más Bústame, 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 bústame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.